Pues se entenderá que he pensado en Luis Carlos Galán todos estos minutos, horas y días, y también mucho en Doña Gloria, en Doña Gloria porque pues ella ha sido el motor para que ustedes salgan adelante, para que tuvieran la formación que tuvieron, la preparación, para que hagan la política de la manera correcta que la aprendieron a hacer en casa. Por eso me parece justo, señor alcalde, perdón, ya no le puedo decir más, Carlos Fernando. Señor alcalde, me parece justo saludar a Doña Gloria y decirle que estamos muy felices con ella y me imagino que debe estar muy orgullosa. Doña Gloria, qué placer hacer esta llamada. Buenos días. Muchísimas gracias, mil gracias. No, es bastante difícil poder decirles algo en este momento porque esta es la culminación de una serie de luchas que no siempre fueron bien respondidas. Pero de todas maneras, pues para mí, el hecho de que Carlos Fernando haya logrado, es decir, que haya logrado llegar a la alcaldía de Bogotá, que ese es su máximo interés, pues no solamente es fundamental, sino que creo que estoy confiada y esperando que Bogotá lo encuentre así, lo reciba así. Y esté convencido a Bogotá y los bogotanos de que Carlos Fernando va a ser un gobierno que corresponde a las necesidades de la gente, a las angustias de la gente. Y a lo que Luis Carlos Galán, como dicen ustedes, aspiró desde siempre. La obra y la lucha de Luis Carlos no quedó frustrada porque tanto Carlos Fernando como Juan Manuel y en otros escenarios, Claudio, su vida ha sido cumplir ese mandato. Y por eso para mí hoy, en este momento, no solamente el triunfo de Carlos Fernando es fundamental, sino también el renacimiento del nuevo liberalismo como partido. Para mí es fundamental porque siempre viví con el nuevo liberalismo, siempre para mí el nuevo liberalismo es lo que significó y lo que significa en este momento, pues es fundamental. Doña Gloria, no le quiero quitar mucho tiempo porque queremos hablar con el alcalde sobre temas urgentes de Bogotá, pero ¿en esta campaña hubo más regaños o más consejos? Yo creo que más consejos, pero eso lo tiene que decir Carlos Fernando. A ver cómo lo sintió y cómo lo siente. Pues salió muy bien, tanto uno como otro. ¿En algún momento usted se preocupó de que eso se fuera a perder? Claro que sí, no, pero no solo que se fuera a perder, sino que qué significaba que se fuera a ganar. Pues doña Gloria, disfrute de esta victoria que tiene un valioso componente sentimental, y lo entiendo perfectamente. Yo creo que Bogotá queda en muy buenas manos. Doña Gloria, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, mil gracias.